Baila nena Con reflejo azul Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Dirás que no tengo fe Si yo nunca te he olvidado Dirás que no tengo fe Si yo nunca te he olvidado Malas mujeres no tienen corazón Matala, 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 matala No tienen corazón mala mujer Mala mujer Baila nena Con reflejo azul Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Dirás que no tengo fe Si yo nunca te he olvidado Dirás que no tengo fe Si yo nunca te he olvidado Malas mujeres no tienen corazón 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 Mátala, 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 mátala No tienen corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tienen corazón mala mujer ¡Gracias!